Su madre, su madre, no quiere desaparecer Su madre, su madre, no quiere desaparecer Porque soy, porque soy, por medio de otra calle yo Porque soy, porque soy, por medio de otra calle yo Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Y este pasito se baila así, y este pasito se goza así, así, así Lo bailamos Tiene la sabiduría sozusagen, eso dura muy poco Tiene la sabiduría, eso dura muy poco El amorto tu cobre, eso dura al palagüente El amorto tu cobre, eso dura al palagüente Y eso se centra'ao, eso se centra'ao, eso se centra'ao Aunque le dices yo de orarme que tú me regalaste Aunque le dices yo de orarme que tú me regalaste Y que a ti yo lo conservo, pero son como lo tengo yo Y que a ti yo lo conservo, pero son como lo tengo yo ¡Vamos! Lo bailas tú, lo bailas tú, lo bailas tú, lo bailas tú, lo bailas tú ¡Rito! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde, señores? ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Muyo, muyo, 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 muyo! ¡Brinda! ¡Ay, que seré con corazón! ¡Ay, que seré con corazón! ¡Ustedes, ustedes! Nueva vez te enamoraste tan besos Nueva vez te invioca tan besos ¡Ay, que seré con corazón! ¡Ay, que seré con corazón! ¡Ay, que seré con corazón! ¡Usted! ¡Usted! Otra vez llorando es falsa por amor Otra vez sufriendo es falsa por amor ¡Todos a los percos corazones! ¡Corazones enamorados! ¡Corazones ilusionados! ¡Corazones enamorados! ¡Ay, que seré con corazón! ¡Corazones! 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 Corazón me enamoré yo, corazón fue la razón, para que andes llorando, corazón fue la razón, para que andes sufriendo. Una huequecita de la mujer, otra huequecita de la mujer, una huequecita de la mujer. Tú eres un chaygui, tú eres un chaygui, tú eres un chaygui, tú eres un chaygui, hey, hey, eso. Sigue, 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 sigue bailando, sigue con el cantón. Isabelita Martínez, la voluntad, suma cuenta de callacaca, lo cantamos. Esta noche quiero bailar, quiero bailar contigo, esta noche quiero bailar, quiero bailar contigo. Quiero que me diga todo lo que siento, yo, pero no te amo. Quiero que me diga todo lo que siento, yo, pero no te amo. Esta noche quiero bailar, quiero gozar, quiero bailar, quiero gozar contigo. Quiero bailar contigo, yo, pero no te amo, si me quieres, no puedo que no me abrazas, Si me quieres, si te llames, no puedo que no me dejes de sal Hombre sin barrocha, hombre para atrás, tú eres tachán Hombre sin barrocha, hombre para atrás, tú tienes tachán Esa buenacita, buenacita, otra buenacita, buenacita Esa buenacita, buenacita, otra buenacita, buenacita La familia es el amo, la gente buena de Paco, rico, 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 rico Me basta carajo de rica y me basta, me basta carajo de rica y me basta Me basta carajo de rica y me basta, me basta carajo de rica y me basta Para que no te guste, te llame, chupa chichi Me basta carajo de rica y me basta, me basta carajo de rica y me basta Rosco chichi, me basta carajo de rica y me basta Y este zapateo, y este zapateo, y este zapateo, 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 zapateo Un abuantecito, otra buenacita, otra buenacita Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Y este ritmo te va a gustar Y este ritmo te va a gustar Con la única, la verdadera monumental Su mujer de Sayacara Calabaza, calabaza, calabaza Todo el mundo va a tu casa Calabaza, calabaza, calabaza Todo el mundo va a tu casa Los solteros a la fiesta Los casados a tu casa Los solteros a la fiesta Y los casados a tu casa Te voy, te voy, te voy Te va a gustar, te va, te va, te va a gustar Te voy a acostumbrar mi chabelita ¿Qué pasó? Calabaza, 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 calabaza Cada uno, cada uno va a tu casa Calabaza, calabaza, calabaza Cada uno, cada uno va a tu casa Para bailar, para bozar, para bailar, para bozar Música ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde, señores? ¡Lobras más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lobras más arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lobras más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Francito Cerano Quinta! ¡Tú me checo! ¡Ute checo! ¡Tú me checo! ¡Ute checo! ¡Esa buenacita! ¡Mamadita! ¡Esa buenacita! ¡Mamadita! ¡Esa buenacita! ¡Mamadita! ¡Eh! 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 ¡Scorскor怎麼! ¡Eh! ¡Scorw 직 hueco! Pack gek gek diciendo Packje! Packje! Tack! Packje! Packje! Se te quiero que voy a tomar Como en mi casita Se te quiero que voy a tomar Toma que toma Tu chelita Toma que toma Tu cerveza Tu chelita 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 ¡Vamos, señor Regencio! 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 ¡Vamos, señor Regencio!